Un año atrás exactamente, estábamos de viaje. Sí. Con el corillo de Hacu, el corillo de internado cuando llegamos a DC. Estábamos en Cancún con ellos. Y eso era una época bastante interesante en nuestra vida porque durante ese periodo nosotros estábamos analizando cuál era nuestro próximo paso a dar en términos de nuestra vida financiera, nuestra vida... Nuestra vida en general. En general. Entonces, en ese momento estábamos considerando que uno de nosotros podía o cambiar a tener un trabajo part-time o tratar de conseguir un trabajo remoto. Y la idea de todo esto, como saben ustedes, es que nosotros lo que estamos buscando es libertad financiera. Nosotros queremos eliminar los trabajos 9 a 5 de nuestra vida. Es una decisión nuestra, no tiene nada que ver con nada más. Esa es nuestra libertad financiera. Esa es nuestra definición. Y hace un año atrás nosotros, mientras estábamos en esas vacaciones, consideramos por primera vez la opción de que uno de nosotros podía dejar su trabajo. Porque ya habíamos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para vivir con un ingreso. Y ahí, luego de eso, llegamos acá, hicimos los análisis y nos dimos cuenta de que era posible si hacíamos algunos ajustes. Y hoy día van casi un año desde que tú renunciaste a tu trabajo. Y yo fui y renuncié. Pero no fue tan fácil. Fue cuando yo llegué, llegamos. Entonces, todavía pasaron semanas. Porque es esta cuestión de que uno no se atreve a dar el paso. Y uno busca cuánta razón hay bajo el sol. Cualquier excusa bajo el sol por la cual no hacer ese movimiento. No es algo que yo había tenido experiencia. Yo nunca había estado sin trabajo. Nunca. Un momento. Por lo menos no voluntariamente. No, no. Pero me han votado. Pero eso es diferente. Exacto. Pero esas son las experiencias que uno aprende. Pero yo salirme del trabajo voluntariamente sin tener ningún trabajo a la mano, fue un reto. Es un reto. Y yo pensaba que iba a ser como un party. En el sentido de que, wow, renuncié. Y ahora no, tengo que ir al trabajo mañana. Y yo pensaba como que, pues, me voy a acostar en la hamaca. Voy a estar para atrás. A Chileán. Ahí. Y no, no fue así. Piña colada. Nada de eso. Nada de eso. No es tan glamoroso como uno cree que es. Pero que te arrepientes de haber dado el paso. No, no, no. No, tacho, jamás. Jamás. Seguimos aprendiendo. Es un proceso, como Manuel dice, y todos los meses han tenido sus retos nuevos. Su alta y baja. Su alta y baja. Y tenemos que ir a través de ese proceso una y otra vez. Y tenemos, yo me paso chequeando con Manuel. Manuel, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando? Y la cuestión es que uno lleva tanto, ya llevamos 12 años trabajando o más. Y es algo que no está en uno. Es un cambio bien grande. Y uno lo que está acostumbrado es a hacer dinero. Y cuando uno ve que no está haciendo dinero, yo estoy haciendo otras cosas, pero no es que uno está haciendo dinero o el mismo dinero que hacía antes, ese tipo de cosas. Eso vienen muchas dudas a la mente. Exacto. Pero todo es la mente. Todo es la mente. Y toma tiempo y entendimiento y comunicación y muchas cosas. Pero el punto de todo esto es que independientemente de donde nosotros estemos en el futuro, en un año o dos, en cinco, en diez, nuestra meta es esa y tenemos que, ¿cómo se dice? Tenemos que atrevernos a dar esos pasos. Pero lo importante es que ahí fue donde nació Café on the Budgen en serio. Literal. En serio. Porque ya esto estaba en planes, pero no encontraba dónde, cómo empezar a hacer esto. Exacto. Y bueno, de repente, cuando empezamos a hacer esto en serio, entonces ahora estamos. Ahora es en serio, estamos aquí. Y por eso llevamos tres episodios. Así mismo es. Así que deseenos suerte porque esto sigue, ¿no? Estos pasos continúan y seguimos teniendo esas conversaciones y esperamos que podamos seguir haciendo progreso con el tiempo. Pero solamente quería acordarte que eso fue hace un año atrás. Eso, sí. Para mí es tremenda memoria porque es un paso bien importante. Y el tiempo vuela. El tiempo pasa. El tiempo vuela. No es chiste.